No me obligues a usar la fuerza de nuevo, ¿qué piensas hacer en estos ciclos? Bueno, rápido, onda lávate la cara, ¿qué va a pensar la gente si ve así? ¡No me respondas! ¿En qué quedamos? ¡Ponte el vestido azul que te compré la semana pasada! Ya te arreglé el gil, le puse unos parches. ¡Y luego! ¿Cómo haces para estar un monstruo y a la vez madre musical? Nada, los martes y miércoles en los monstruos y de jueves a domingo en Madre es el musical, nada. Ya no pienso, para mí es un día a la vez, así es. Esa es una historia distinta de madre y el monstruo. ¿Cuáles temas has sufrido como madre, porque tienes hijos, como hijos, como monstruos? Es que son historias diferentes, son enfoques diferentes. Si bien los dos hablan de lo que es la paternidad y lo duro que puede ser, son dos enfoques distintos. Es cuestión de disfrutar cada uno de los enfoques y de ver qué dice cada una de las obras. ¿Y la voz? ¿Cómo la mantiene? ¿Por qué? ¿Aquí cae? No puedo hacer nada más que mis obras. No puedo salir, no salgo, no puedo hacer nada. Con los monstruos no puedo hacer nada. Es que uno, lo importante cuando uno tiene una exigencia como esta es que tiene que descansar, ¿no? La voz, lo más importante para la voz es descansar y agua. Entonces es, me la paso así. Sin salir con bastante agua y tratando de dormir. Muchas gracias, Erika. Gracias a ti. ¿Cuánto tiempo va a estar en la obra? Va a estar todos los martes y miércoles de octubre y noviembre. Hasta el mes de noviembre. Martes y miércoles, nada más. ¿Cuánto tiempo va a estar en la obra? ¿Cuánto tiempo va a estar en la obra? ¿Aquí cae? ¿Le recomiendo a la pública? ¿Para que si yo de los trunfos mágicos? Lo recomiendo, le invito a toda la gente, a toda la gente de trunfo mágico que vengan al Teatro Británico los martes y miércoles a ver Los Monstruos, porque creo que no han visto nada parecido aquí en el país. Así que se van a sorprender y lo van a disfrutar mucho. Se van a reír y también se van a emocionar muchísimo. Gracias. Chao.